Tiene como en dos tonos. ¿Cómo está? Oye, espera que tengo el del Conicet, pero tengo el de mi bandera. Ah, ahí está. Tiene los dos. Tengo los dos. Estábamos combinado igual con este. Claro. El del Conicet no. El Conicet con Osano le alcanza, dijo el Conicet. Se la banca, dice un paquete. Este es utilería, po. Ah, bien, bien, bien. ¡Bienvenida! ¡Aquí estoy porque he venido! ¡Porque he venido! ¡Aquí estoy! Con chaleco rojo y todo. Ya hace calor. Sí, eso iba a decir. No le cambiaron el uniforme. Versión verano. Voy a reclamar la versión verano para el gobierno. ¡Un chalequito sin manga! Porque yo soy de los COE de Armando. ¿Usted es de los COE de Armando? Me enteré que era de los COE de Armando y yo pensé que era de Cano, pero no. No, bueno. No de Cano, de Cano de la Universidad, sino de Cano, que es un apellido de otro uniforme. ¡Ah! Bien, bien, bien. ¡Ah! No captaron nada. El chiste. Franca Flores Feranchuti, objetóloga. Aquí estamos para servirle. ¿Qué? Gracias por venir. De nada, Matías. Ya me empiezo a despedir, me parece. No me digas, ¿se termina su ciclo? Sí, sí, porque ya es mucho trabajo tenemos nosotros con el COE. Pensé que el cambio era porque el cambio de gobierno universitario. No, 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 yo también. No, por el cambio de gobierno universitario. No, no sé. Por eso. Bueno, cambio hay. Pero tenemos hasta diciembre igual. Sí, po, claro. Claro, vamos a esperar, vamos a esperar. No sé, todavía no me han dicho, no se han acercado con las propuestas, po. Estoy esperando propuestas. Esperando propuestas. ¿Por qué no le ponen nombre? Dígale a quién le está esperando propuestas. No, yo a todos. Yo a todos. A todos abiertos. No soy COE, trato a todos por igual. Escúchame, pluralista. Sí. ¿Cómo violas PASO? Ay, bueno. Eso, Matías, eso venimos, vamos a dar un PASO, Matías. Vamos a verlo en la red para que, mira. A ver. Gabriela Pedrali, quiero aclararle a todo el mundo que esta parte yo la leo, no porque en mi rol de periodista, es porque ella no ve nada más. Claro, exactamente. Gabriela Pedrali, pero si lo sacan de pantalla, igual lo leo, así que ahí está. Nadie lee. Gabriela Pedrali y Ricardo Herrera, los grandes ganadores del domingo, dice f5larrioja.com.ar. Los muchachos, muchachos peronistas, no sabían, mire, brindaron tanto, tanto, que todavía están de resaca los gachos. No, ¿cómo decían eso? No se imaginaron, es que no se imaginaron que iban a ganar por tanto, po. No, no, no. Y que iban a ganar la capital, no lo imaginaron. No, ganaron, pero ganaron en lugares de la capital impensados, además. Exacto, po. Mira tú, bueno, eso es una noticia. Eso ya es una noticia en sí, digamos. Sí, exacto, po. El festejo sería. Exacto, po. Vamos al ocho. Bueno, ¿qué más? Las muchachas y los muchachos peronistas recién los veíamos. Sí, po. Vamos al ocho. Y además las tenemos acá en la intendenta. La intendenta. ¿Qué dice, Matías? Inés Brizuel y Doria, hoy nos consolidamos como la verdadera fuerza opositora de la provincia y vamos a trabajar para que cada riojano y riojana que elige el modelo del desarrollo, el trabajo genuino y la transparencia se vea, y bueno, ahí al final hablaba de Luciana y de Juan. Exacto, pero me podís poner el zócalo, porque ahí está la gracia del asunto, po. Se vea representado en Juan y Luciana. Exacto, pero no me acuerdo por qué elegimos esto, porque... Bueno, ya es tanto, no puedo entrar. Ellos tampoco saben por qué eligieron los candidatos que eligieron, pero bueno. Ah, nos consolidamos como la oposición, po. Ah, bien. La verdadera oposición. Exacto, po. Ellos son la verdadera oposición. Ojo, la INE es la nueva oposición, sería así, pero ella no es oficialista, po. Claro, en Capital. Ella es oficialista en Capital. Y perdía yo. En Capital gobiernan. Sí, po. Me parece que ahí también hay un poquito de entender lo que pasó, ¿no? Sí, po. Porque como que... No, en Capital, no, no. La gestión me parece que un poco los golpeó. Sí, po. Va a decir todo que sí, estamos bien. No, porque estoy pensando en los valles que yo tengo y de quién me acuerdo, de toda la familia de... No, no, no. La gente me acuerdo cuando pasó los valles, es el tema, po. O sea, que los valles que usted tuvo ahora también son oficiados por el municipio. Sí, po. Bien usted. Exacto, Matías, qué rápido que está. Vio que es una lú, una lú. Oye, no, yo le quería decir que la INE dijo que es cábala perder. Dijo que es cábala perder. Sí, porque dice que cuando pierde las PASO, después gana las generales. Sí, 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 sí. Uy, bueno, igual ellos lo celebraron como si hubieran salido primero, ¿no? Por eso peleó de la oposición. Claro, porque le ganó a T-Club, digo, le ganó a Zahad. A Julio Zahad le ganó. A Julio Zahad y a la mejor compostera que tuvo en la provincia, en la Rioja, aquí en la Nadine Reynoso. ¿Cómo ganan todo el domingo las lombrices, no? Miren, de fiesta. Si votaron las lombrices, sería presidenta. ¡Claro! Se le caen los votos. No, los votos no. No, ¿qué se le caen? Otra cosa. Guarda. El guión, Matías. No. El libro, el libro. Ay, Matías, y el troquel, no olvides traértelo. No, no, ¿cómo el troquel? No olvides traértelo el troquel, me dijeron que para entrar aquí al Catalupe tenía que traer el troquel. No, no. Sí, porque me dijeron que si no votáis te retiráis. No, no, no es así, no es así. Hay una versión y una denuncia dando vuelta de que algunos punteros políticos pedían troquel de votación, pero usted no me puede decir eso, usted no, es verdad. Igual, pero que te pidan el troquel no es nada, porque el troquel que es que votaste, no a quien votaste. No, es de que votaste, de que te movilizaste. Está mal que te presionen a votar. No, está mal, claro. Si ocurrió, está mal. Sí, po. A ustedes la presionaron, no. A mí me dijeron que trajeran el troquel ahora. Me lo dieron a mí. Y que se lo dieron a usted. No, no, no. Sonaste, Matías, sonaste. Disculpa, Matías, eso es lo que me dijeron, no lo tenía que decir al aire, ¿verdad? No, evidentemente no. Perdón. De let, a ver, técnico, el resto de técnicas que borre esta parte. Bueno, Matías. Se va a ir con el viento sonda. Y sigue, la izquierda. Y sigue, ah, nos quedó uno. Mira. La derecha se combate con izquierda. Repítanlo cual mantra. Quieren hacer retroceder a mi ley, construyamos la izquierda que hace falta en el fit unidad. ¿Quién es esa? Majo González, que hizo buena elección. ¡Sólo, hizo una gran elección! A nivel país también la izquierda tuvo una buena elección. Como un mantra, ya saben. El mantra a la izquierda acá. El mantra para frenarlo a mi ley. Sí, Matías. Como verás, hoy vine como muy relajada. Veo, veo, la dejó. No hay rima, no hay rima. Sí, sí, sí. Ahora nos vamos a un poema, canción que hemos intitulado. No tiene título. No tiene título. No tiene título. No tiene título. Intitulado, sin título. Empieza. Tirate un pa, tirate un pa, tirate un aspaso, ya. ¿Qué pasó? El aspaso. Muchos pasos dio el peronismo a La Rioja. De ello ganó. Un paso importante dio la oposición con Vamos a La Rioja. ¿Sabes? Hizo un aspaso para atrás. Yo no sé cuándo tengo que hacer, pero yo le... No, y ahí, ahí toque. Muy bien, toque. Toque. La izquierda demostró que no está de paso. Varios puntos se pasó. Alberto, en cambio, viene dejándola pasar. Mi ley se pasó de facho, se pasa. Y aunque no lo creamos, pasó a una muy buena paso. Toque, Matías. Póra, le más agarra. Así no se puede, oye. Discúlpame, discúlpame. Aquí, aquí, mientras todo esto pasa, Matías y Natalí comen pasas. Y el resto del equipo te deja pasar. ¡No! ¡Se acabaron los pasos! ¡Páles pasos! Tírate un pa, tírate un pa, tírate un paso. ¡Ya! Empezó acá, pero terminó allá. Termine muy arriba, Matías. La única que me lo reconoce es Natalí. Gracias, Natalí. No, y el equipo se lo agradece con los comentarios que hacen. Sí, pero ellos están pagados. No tuvieron que traer trojeles. No sabemos, no sabemos si nos van a pedir troque del cuidado. No demos idea. Claro. Demos idea para los candidatos de la próxima elección. Nadie sabe cuál le estoy hablando, ¿verdad? Váyase, por favor. Bueno, me voy. Por favor. Aquí estoy, porque he venido. Porque he venido, aquí estoy. Pero llegó la hora de partir, Matías. Estoy buscando trabajo porque el chaleco rojo ya no sabe. Esperemos, que siga así. ¿Dónde? Sí, lo van a meter. No me salió con rima, pero es verdad que estoy preocupada. Le dejo el currículo invitado ahí a la salida. Listo, ahora sí. Bueno, chao, nos vemos. Chao, qué bien. Impresionante. ¡Gracias!